La verdad es que sería lo suyo que cada vez pusiese en un mapa nuevo Yo tengo un ser que ni la perro de Fox Yo voy a empezar con unos guantes, eh Así que vamos tranquilito, si no me importa Voy a probar en esta tela aquí Voy a probar Está cerca, ahí Voy a probar Ay, empezó mal Estoy volviendo de tranquilidad Realmente tipo de tranquilidad, no lo he visto Qué cerca ha estado eso Ya me quedas así Como ya me quedas así No he quedas así Ok, ya se me parece Está cerca Ay, me quedas así Llegué Conocí a la que se me quita Así que no le damos Ay, me quedas bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 Sí. Seguimos a unabandata. No. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si Si Te lo puedo hacer No tengo nada Pero espera que este muerto y todo ¿Qué ha pasado ya? ¡No me ha pasado ya que yo me cago en la zona! A mi me sigue cerca Si puede venir al centro Te pongo una trampada de ventas al centro No, no, no Ay, que suerte he tenido No, 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 no Qué malísima, niño Eso es lo que tú todavía no te has dado cuenta Uy, que se moría No te voy Que ya se ha pillado la bomba Ya voy a... Ahora ya lo tengo Vale, que suerte ¡Mmm! Estoy limpiando el bajo de velocidad, eh. ¿Lo quieres o me lo quedo yo? Ah, no, 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 no. ¡Vamos, me lo quedo! ¡No, niño! ¿Por qué se ha ido? ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias, tío. ¡Ah, top de equipo! ¡Vamos a la lucha! ¡Los — estuv stériles! ¡No, tu hu – ¡Vamos! ¡Cuando, tu hu – ¡Vamos! 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 vuelve Siento mi poder crecer Tu equipo ha destruido un medio de una rampa Que malas sonido Un enemigo ha sido slavido Un aliado ha sido slavido Un enemigo ha sido slavido Un enemigo ha sido slavido Deoside 3 J Boar, un golpe crítico y un 3 Mira como viene hacia mi bola ¿Me lo has visto? ¿Otra vez? Se ha fallado muy yo Se me ha tirado el Kraken aquí Quiero tirar algo La ser que dando la vuelta La ser que dando la vuelta Acerca No 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 Ahí te has pasado el hijo, ¿eh? Pues ahí hay que tirar el Kraken, la verdad. Lo que yo hubiese hecho. A ver, creo que es mala tirando. ¿Me va a matar? Sí. Me va a matar. ¡Suscríbete! ¡Fideando aquí, no! O todavía no tenía que haber muerto, nos faltó un 400 para que no sea. No llego. ¿Qué? 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 ¿Qué está ahí? ¡Qué asco velar! Yo creo que yo solo le he ganado un 3. No, no. Yo soy tortación crítica, ¿no? Ya ves. Hay que estar con ella. ¡Qué tal vez! ¡Qué tal vez! ¡Gracias! ¿Qué tal vez? ¿Está en la escala? el enemigo de la parte ¡No! ¡Déjate! ¡Déjate mi alma! ¡Fuera, fuan, fuan! ¡No me ocupen... ¡Oye que haría! Este es un motivo, ¿no? Oh, no vaya Ernesto. Deja que venga hacia nosotros. Pobre Serker. ¿Está escondida por aquí? No, no, se ha ido para atrás. Estaría escondida. Mira para el buffo daño. ¿Quieres un poco de ruido? ¿Quieres un poco de ruido? ¿Quieres un poco de ruido? ¡Ataque! ¿Está escondida? ¿Está escondida? ¡Qué pena! Si querés, entramos, tiralulti, oscuramos y demás. No, no, esperamos. ¡Viva a 10! ¡Uy! Haced un golpe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.